Es una reconocida actriz que llegó a ser parte de la Casa de los Famosos, sin embargo, durante la noche de este 24 de marzo se convirtió en la sexta eliminada del reality teniendo el menor número de votos por parte de los televidentes, sin embargo, luego de su salida aseguró que Culotauro es el cáncer de la Casa de los Famosos y lo nominó. En medio del shock tras su eliminación, las pocas palabras de Natalie fueron que se sentía tranquila y salía a vivir su realidad en medio de esta situación. Carla, como es de costumbre, preguntó sobre a quién dejaba nominado, eligiendo a Culotauro, quien fue líder de la semana. Por supuesto, Umaña tuvo que dar diversas razones detrás de su decisión, resaltando «Siento que es el cáncer de la casa y, como cualquier cáncer, hay que erradicarlo antes de que haga metástasis y se lleve a toda la casa», fueron las declaraciones de Natalie Umaña. Sin embargo, esta no fue la única ocasión en la que se refirió a Culotauro, pues durante su paso por el Afferchoff de Viz, Natalie aseguró que Colombia no se debe fiar del famoso, incluso resaltó que en algún momento llegó a pensar que él podría llegar a salvarla, pues según ella, él es muy bizarro. No se me hace extraño porque está tan loco que hasta de pronto lo admiro porque admiro su capacidad de improvisar, el humor que tiene, pero a veces pienso que se queda sin herramientas con ese humor, por ejemplo, yo andome muy duro con ese humor a Alejandro. Melfi, Natalie caía en su juego, siento que es un hombre impredecible, lo compara incluso con un alacrán, con un aguijón, agrigó Natalie. Finalmente, la más reciente eliminada de la casa de los famosos, reitero que prueba que, prueba claro, fue precisamente el trato que tiene Culotauro con Diana, al no escogerla para dormir juntos y por el contrario elegir a Pantera. Resaltando que el creador de contenido está haciendo un lado, al final cada persona es un mundo, solamente Dios sabrá y las personas que tiene cerca, qué es lo que tiene en su corazón. Se sabe que estos dos desde el principio no se han llevado bien, se han dicho fuertes palabras y ahorita Culotauro, pues está sentenciado, quién sabe si reciba el apoyo del público. ¿Qué opinan ustedes? Gracias. 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 Gracias.